¿Qué pasa con la paz? En la mesa de conversaciones no se están encontrando ya ni se deben encontrar ya la relación amigo-enemigo. Inclusive esa relación debió haber evolucionado a la condición de adversarios que son capaces de coincidir en puntos para proponer conjuntamente acciones que garanticen el mejor desarrollo de los diálogos para alcanzar el reclamo nacional de paz. Es muy importante poder socializar los acuerdos en esta materia, sus alcances. Sin duda los acuerdos imprimen un nuevo enfoque sustancial. El hecho de que ya se reconozca la necesidad de sustituir los cultivos de manera concertada y voluntaria es muy importante de que al problema del consumo se le dé un tratamiento de salud pública y un enfoque de derechos humanos y de que se empezara a hablar del problema en la... ¿Será que un campesino puede hacer economía comunitaria trabajándole a la empresa explotando carbón? Un campesino hace economía comunitaria y familiar trabajando su parcela de manera soberana y trabajando para alimentar a quién? Al país, a nuestro pueblo. ¿Será que el gobierno está cumpliendo? Eso es una cosa que no espera que lleguen a un acuerdo de firma. Es una responsabilidad y un compromiso por parte del Estado que tiene que empezar ya a ser efectivo. ¿O qué está pasando? Ahorita hay calamidad pública en varios departamentos porque hay una crisis con el verano. Y hay gente que está aguantando hambre. ¿Será que el gobierno está mitigando como debe ser esta situación de hambruna en el país? No lo está haciendo adecuadamente. Esperamos y sírvase eso para un llamado al gobierno para que empiece a cumplir y que estas cosas no dependen ya de un acuerdo, sino dependen de su responsabilidad como Estado colombiano.